¿Qué es el proyecto de vivienda? Que ellos tengan más paciencia a ver si resolvemos ese problema jurídico sin solución aparente, porque hace parte de las malas decisiones que se toman desde la administración departamental. Que la administración es una sola, sí, nos toca responder, pero ese proceso lo estamos llevando a cabo con el acompañamiento de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría, porque no podemos nosotros resultar pagando por los errores que hayan cometido quienes, formularon este proyecto y que ha quedado mal formulado. Entonces, cuando las cosas empiezan mal desde el principio, pues sí que es difícil poder corregir esos problemas en la marcha, en la ejecución. Y ustedes bien que hayan dado ese debate y que enciendan las alarmas y que nos acompañen desde la Asamblea Departamental para que este proyecto pueda llegar por lo menos a una solución jurídica y que nunca estos beneficiarios pierdan entonces la oportunidad de contar con ese subsidio. Hay entonces un balance de cómo avanzamos. Pareciera no ser tan positivo, pero aún así, pues los tiempos difíciles hay que enfrentarlos. Y los estamos enfrentando como debe ser, con cohesión interinstitucional. Y eso es lo más importante. Eso le da fortaleza al Gobernador para seguir adelante. Y saber que no está solo. Que la Asamblea Departamental está unida, que lo está apoyando. Que hay un equipo comprometido de trabajo al que le pido más, aún, más trabajo, más resultados. Necesitamos más compromiso. Sabemos que no es fácil. Hay prácticas, hay costumbres dentro de una administración pública que genera de una serie de actitudes a los servidores públicos. Muchos de ellos también temerosos, asustados de firmar cualquier acto administrativo, porque han sucedido muchas situaciones en el departamento que han afectado a los servidores públicos. Y uno entiende por qué los servidores públicos cada vez están más temerosos de adelantar esos trámites administrativos, que son la solución a los problemas que tenemos. Porque no hay inversión si no hay proyectos. Y si no hay proyectos, entonces no hay solución a los problemas. Esa es la forma como nosotros tenemos establecido el conjunto de reglas y de normas en la administración pública. Quisiéramos que el Estado fuera más rápido, que fuera más eficiente. Pero desde el Congreso hemos ideado tantas normas, a veces para querer controlar algo que no ha sido posible de controlar. Tanto que se persigue la corrupción y no ha sido posible controlar tanta corrupción como existe en nuestro país. Y lo único que hacemos es, entonces, generar mucho más tiempo en los procesos. Y de esa manera no damos solución inmediata a los problemas. Hace ocho meses estuvo el Presidente de la República en Araujita. Y anunciábamos un convenio con la ART. Ocho meses y a la fecha no hemos podido firmar el bendito convenio. Esto es un problema sin límite y sin distinción. Porque es un problema de orden nacional donde definitivamente la administración pública en cabeza de los servidores hace tan lento los procesos. Existe tanta irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que ocho meses y no hayamos firmado el convenio que anunciamos para pavimentar un tramo de 12 kilómetros? Y nosotros hemos hecho la tarea.